...si nos imaginamos el dolor que se experimenta. Tras el paso del huracán Iota, misquitos están enviando un llamado de emergencia a las autoridades, prácticamente porque se ha desbordado el río en su zona. Hay un aproximado de 20.000 familias incomunicadas y es difícil el acceso por falta de combustible para realizar los rescates poniendo en peligro la vida de muchas personas y niños. Y tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Iota, se ha desbordado el río de Tocoa, Colón, dejando atrapadas a varias personas que se han rehusado a dejar sus viviendas. Las fuertes lluvias producto de la tormenta tropical Iota ha provocado grandes estragos en Tocoa, Colón. El río de este lugar comenzó a desbordarse, provocando la inundación de varios sectores, por lo que los miembros de rescate continúan con las evacuaciones en la zona. El río Tocoa ha sufrido la crecida más significativa, lo que provocó su desbordamiento e inundaciones en la colonia Independencia y Barrio Abajo. Las autoridades afirman que los daños que está provocando Iota son más severos que los que dejó Eta y que la lluvia no ha cesado, por lo que la situación no muestra una mejoría. En la zona hay nueve albergues y hace falta la evacuación de miles de personas más. Las fuertes lluvias han dejado a varios hondureños atrapados ya que se negaban a dejar sus viviendas y continúan esperando para ser auxiliados y abandonar de forma segura la zona. Elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron hasta el sector para realizar labores de rescate y prevención. Mientras las lluvias continúan inundando, Tocoa ha estado arrasado con árboles y dejado escombros. Además, los ciudadanos del lugar advirtieron a otras personas sobre el peligro de cruzar las embravecidas aguas. Para Impacto BTV les informó Janet Flores.